¡Super héroes! Soy un gran fanático de ellos, así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de super héroes. Ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas, así que prepárense, porque este es el super mes de Inspector Geek. Bueno, si son seguidores de Inspector Geek, sabrán que Thor no es algo que me guste bastante. Sin embargo, considero que esta película es lo mejor que le pudo pasar a Thor. Es un caso raro, porque me encanta la mitología y me gustan mucho las leidades del universo de Marvel, pero por alguna razón Thor nunca me ha llamado la atención. Y de la misma manera, me gustan las historias romantizadas en base a personajes mitológicos. No por nada me gustan los caballeros del Zodíaco, pero a Thor nunca lo cuadro dentro de los demás héroes de Marvel, en particular el Thor actual, el cual nace como un dios y desciende a la Tierra. Tengo sentimientos encontrados con este héroe. Por un lado, me gustan sus historias cuando son relacionadas totalmente a dioses, en especial de esta última iteración de Thor donde nace siendo dios. Pero cuando se trata de sus aventuras en la Tierra, no me agrada tanto, al punto que no me interesa. En ese caso me interesa un poco más el Thor antiguo, donde una persona se encuentra el martillo de Thor y se convierte en el superhéroe. Eso sí tiene más coherencia para mí e interés de poner a Thor en un mundo humano. Pues bien, esta película me dio un giro totalmente inesperado, ya que siento que combina muy bien las dos cosas mencionadas anteriormente. Inicia con Thor en el mundo de los dioses, y después la historia empieza cuando es expulsado a la Tierra y no tiene completamente sus poderes. Esta historia es básica, pero está interesante. Era una película de la cual en verdad no esperaba mucho, y hasta cierto punto pensé que iba a ser sumamente ridícula por las partes de Asgard, pero de nuevo, la película me vuelve a sorprender, y las partes de Asgard son las más serias de la película, mientras que las partes de la Tierra son las ridículas y donde la comedia de la película ocurre. Y eso es interesante, la comedia de esta película la hace disfrutable. Simplemente juegan con el hecho de lo raro que es tener a un dios en la Tierra. Se siente hasta cierto punto como esas películas antiguas, donde un alienígena llega a la Tierra y la gente lo oculta como el caso de E.T., o series de televisión como Mi Marciano Favorito. Creo que es parte del éxito de esta película. Toma una fórmula básica que le ayuda mucho. Bueno, dos fórmulas básicas. Ya que la película básicamente se divide en dos. Las partes de Asgard, que son como muchas películas donde un gran ejército combate contra otro, solo que con superhéroes. Y por otro lado, la película típica del alienígena adaptándose a la Tierra, solo que de nuevo, con superhéroes. Eso para mí es la película de Thor. Dos películas que hemos visto hasta el cansancio, pero con la añadidura de que hay un superhéroe. Y saben, eso lo hace entretenida al menos, y hasta cierto punto disfrutable. Es curioso, no tengo absolutamente nada en contra de esta película, pero tampoco tengo ninguna maravilla que hablar de ella. Solamente es una película botanera, que da la casualidad de que tiene a Thor involucrado en ella. Y esa combinación es tan curiosa, que vale la pena verla solamente por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!